Hola, un saludo muy especial lleno de vitalidad para todas y todos. Soy Edwin Guardia, una mujer afrodescendiente como lo pueden ver, de 55 años, enfermera de profesión, vivo en el municipio de Caribe, donde me desempeñé como enfermera en el hospital durante 20 años y 6 meses. He sido una mujer que he tenido mis impulsos, pienso que cuando uno está preparado para volar no se puede quedar gateando, pero estos impulsos eran interrumpidos. Hace 8 años yo dije, voy a ser la alcaldesa de Carepa y me quedé, dentro de 4 años lo mismo y me quedé. Me invitaron a la escuela de entrenamiento política para mujeres de Antioquia la más educada. Dije sí al primer llamado y ya en la segunda clase que vine a la escuela, cuando llegué nuevamente al municipio, me dije, renuncio al hospital y voy a ser la primera alcaldesa de este municipio. Fue así como renuncié y me he formado en la escuela de entrenamiento político, donde aprendemos a tomar nuestras propias decisiones, aprendemos a ser más seguras y perdemos el miedo. El miedo al rechazo, el miedo al amor, el miedo al poder, todos esos miedos que si me pondría a mencionarlos ahora, pues no, son muchos los miedos, pero ya yo perdí los principales miedos. Yo considero que esta escuela de entrenamiento político debe ser difundida a nivel nacional, porque si bien es cierto, la constitución de 1991 nos abrió las puertas al protagonismo a la hélice. Sin embargo, las mujeres no hemos aprovechado esa puerta en su totalidad, porque a nivel de Senado, Congreso, pues ya tenemos más de 54 senadoras, que al principio eran 14, ha ido creciendo. Pero falta que las mujeres perdamos el miedo, porque tenemos un marco jurídico muy importante como la constitución de 1991. Entonces falta perder el miedo. Y como tercero, que el Estado implemente una igualdad real para las mujeres, real desde el punto de vista económico, que nos puedan brindar posibilidades como la reposición de votos, que le den un adelanto de plata a las mujeres, porque a las mujeres le decimos no a la corrupción, porque la corrupción es la que origina todas las clases de violencia que hay en el país. Violencia no solamente es matar a la gente, violencia es dejar a los jóvenes sin oportunidad, a los adultos mayores sin oportunidad, a los que no tienen casa sin casa, todas son desigualdades, que las mujeres estamos llamadas a ser el centro de honestidad de este país. Entonces yo le agradezco a Anteo y a la Más Educada, porque hoy yo soy una mujer libre, descomplicada, tranquila y segura de mis decisiones.